Pará, 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 pará Che, che, está rara Está lleno de gente muy joven que está acá Muy chiquita ¿Cuál es el legado que estamos aquí? ¿Están locos? ¿Están locas? La chica también venía a fuego, pero los hombres somos los tarados siempre Y que vamos a tocar, dale Márcame de vuelta ¡Vamos a tocar, dale! Resultamos París A ver ¡Vamos! 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 ¡Que está muerto! Y acá al fondo, también la segunda oportunidad la plantea baja y la plantea alta Mirá lo que voy a decir eh ¡Aprime! ¡Aprime! ¡Esc泡la y decartan los amigos! ¡Escryche en su Tube! ¡Vale! ¡Y dale fuerte! ¡Buerte dale! ¡Aprime! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué? ¿Querés más? ¡Sí! ¿Esa es la respuesta para el Noche? ¡Sí! ¿Querés más? ¡Sí! ¿Querés más? ¡Sí! Sí, pero quiero todo, eh. Ya que nos vamos, eh. ¡Vamos! 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 ¡Ahora está el Toto! ¡Ahí está! ¡Ven! Ahora que se desmayó alguien ahí, abrí, a ver. Abre un poquito. Los chicos de prevención, venganse rápido ahí. Levantan al negrito, traen a las chicas, a ver. Mirá, ahí el negrito lo está cuidando la... ...cochila. Ahí va, ahí va el agua. Mirá quien recibió el agua, Mollercita, qué loco. ¡No! ¡No! ¿Te desmayaste y seguís en el fogo? ¡No! ¡No la puedo vivir! ¿En serio que lo decís? ¡Negro! ¡No! ¡Negrito, está todo bien! No, pero está todo bien. ¡No! ¡Nada! ¡Se desmayó alguien! ¡Mollercita! Go desmayes, sigue en el fogo o me vuelven a ver. ¡No, antes le disto ca a tu pelo! ¡Bien! ¡Uh! Uy, mirá lo que se está armando ahí. Bueno, che, Julián Montevern sería el baterista y Abril Sosa sería el otro baterista que está tomando una copita de vino. ¡Dejaron las baterías! Pero ¿por qué ya estás ahí? ¿Por qué estás ahí? No. Estás adelante. Bueno, quiero pedir un aplauso muy fuerte para los bateristas invitados. ¡El Señor del Tonto! ¡El Señor Fer, la batería! ¡El Señor Fer! ¿Cómo vas a estar? Hace días que están trabajando para este show y ahora estos dos culiados lo declaran, che. Hola Fer, Fer. Hacemos el Dale, directamente, ¿no? Sin hacer el Tonto, ¿no? Perdón, estamos preparando la canción. Estamos trabajando para él. Abril dirigió todo. Dice, hacemos el... sale, ¿no? No, pero abrió el círculo ese que me encantó, eh. Ese... En Cantupeco está lleno de hardcore, ¿viste? Que son Rob, Pedrito, Fran y Michelli, son todos hardcore, boludo. O sea... Acciondito no es tarde, ¿no? Che, ¿están listos o no? ¡Sí! No, pero tirense de acá, boludo. De estos paratitos con mi mamá, por ejemplo. Dale, esto es más riesgoso. Tirate... Aprilé. Tirate de este, que es más riesgoso, ¿sí? Más riesgoso. Es mucho más riesgoso. Tenés que saltar más lejos y te tienen que... Mirá, no, de ese, ese. Ese... Aprilé de este, mirá, mirá. Acá, aprilé de este. Algo que arregue tu vida, boludo. Abril, mirá. Abril de este, de este. Este, este, este. No, no, no. Este, este. Este más alto que te ve la gente. Este, mirá, mirá. Este, este, dale. Chicos, los seguridad sostengan el parlante. Ahí está, ahí está. ¡Eh! Dale, Juli. Subite ahí. ¡Ay, es más riesgoso! Ahí está. Bueno, ahí está. ¿Listo, Movistá, la nena? Sí. Máxima Runa, dejáme prend... Poné estroboscópicas todo, pero dejáme prendida la nena. Los quiero ver volando como Nio en la Matrix. Llévenlo volando hasta el medio del estadio y tráiganlo. No lo agarren, no le toquen los huevos, el culo y todo. Llévenlo volando y tráiganlo, ¿ok? Bueno. ¡Listo, Movistá, la nena! ¡Pedrito! ¡Dale! ¡Dale! ¡Pedrito! 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 ¡Dante! 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 ¡Se va con viva! ¡Dante! ¡Aplausos! ¡Dante! A ver donde se randeriste al subir en este quilombo y nunca debes hacer. ¡Cuántos aplausos a los chiquitos! Están para irse a dormir tranquilos Están para irse a dormir tranquilos Como siempre la chica grita mao Por favor Quiero como el planeta de los simios Que el mundo lo dominen las mujeres Por favor Migan que deseos Están listos chicos Están listos chicos Están listos chicas Un, dos, tres Yo entiendo que pasó el show todo Esa hora de la noche El escenario está bueno para mirarlo Pero yo dije mundo, tres, dos Cun, cu, 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 bu, bu, bu El corazón Bu, bu, bu No, no, lo dejo descansar Excelito eh Descansen un poquito